¿Cómo estás? ¿Primera vez con BTS? Hoy noche trabajé, mientras tú la pasabas bien No te sorprendas, escúchame, puedes sentir locura en mi de menta estoy Voy, 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 cansado seguiré, pues Voy, 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 el ritmo seguiré, eres muy débil, muy simple, tan solo eres un perdedor La esperanza tengo yo de que puedo ser el mejor Ok, toda esta enfermada nos empezó a dañar Muy loco, estamos saturados siempre Muy loco, cada día nos en vano, me he sido alcanzado y todo lo que tengo al final logrado Solo debes dejar salir tu voz y grita Muy loco Cada día y noche trabajé, mientras tú la pasabas bien No te sorprendas y escúchame I don't wanna say yes, I don't wanna say yes Debes gritar, alright, hasta que sientas este fuego night Cause we go fire, higher, higher I gotta make it, gotta make it, shut up Rechazo, rechace A todos supere Vengan y síganme Shut, 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 shut up Rechazo, rechace Mi esclavo, vuélvete Vengan y síganme Shut, 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 shut up Todos con band and sight Di que no a la falsedad Sin descansar jamás I don't wanna make you fall, baby Todos con band and sight Di que no a la falsedad Sin descansar jamás Puedo sentir la cura en mi mente Estoy Say what Say what Say what Shut, 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 shut up Me San Today Un Un eth No Un One Un 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 Gracias. Gracias.